Esas heridas, las manos, los pies y el corazón Tus manos se acoven a los pobres Y parten sus manos y el mentirón Yo quiero también amar a todos Ya puede el Señor contar conmigo Tus manos de sangre han florecido Se vive en tu cuerpo la pasión Transistor de amor está seguido Las manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón Y parten sus manos, los pies y el corazón